Música Muy buenas a todos, soy Sequoia y os traigo un nuevo gameplay Como estáis viendo, Modern Warfare 2, mapa de terminal, dominio, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a explicar un poquito, partida empezada, como estáis viendo, ya sinceramente os he puesto desde la racha que pillo ya para la nuclear Hacia final, ¿vale? Entonces, bueno, ya diciendo eso, imagino que quedará evidente que es que hay nuclear en la partida, ¿no? Me parece que me hace falta decirlo más Entonces, bueno, más que nada, no es el hecho de que haya nuclear ni nada, por lo que haya subido esta partida Sino simplemente porque, bueno, como ya sabéis, prácticamente faltan 10 días para que salga terminal en Modern Warfare 3 ¿Qué deciros? Pues bueno, que lo estamos esperando como agua de mayo, ¿no? Como si dice el típico refrán de gente del campo, ¿no? Como agua de mayo, sinceramente Todavía no entiendo, ¿vale? Porque el hecho de que si la exclusividad, que no sé qué No sé, ¿no? Si ellos quisiesen tanto rollo que si de exclusividad y etcétera Podrían hacerlo, pues, una semana, ¿no? O dos semanas de exclusividad, ¿no? Un mes No sé, la verdad, lo veo bastante mal, ¿no? Yo he pagado lo mismo que he pagado la gente en Xbox He pagado el mismo precio por el juego Yo tengo el premium en Play, no en Xbox, ¿no? Y, bueno, me merezco Si no el mismo trato, porque tengan algo de exclusividad Pues bueno, tampoco esperar No sé, un mes Lo veo excesivo, ¿no? Entonces, bueno, está habiendo muchas partidas Mucho gameplay de gente, de colegas también Que habían jugado ya en Terminal, en Modern Warfare 3 Y dije, hostia, tío, yo también quiero jugar, ¿no? Digo, todo el mundo ahí de esto Pues yo también quiero Y, bueno, es que pasa Con lo que no tenemos todavía, pues A jugar en Play 3 En Modern Warfare 2, ¿no? Entonces, bueno, me saqué esta partida, ¿no? Y, bueno, más que nada, pues ¿Qué pasa? Había escuchado de muchísima, muchísima gente Que los respawn de Modern Warfare 3 en Terminal Pues bueno, si en Modern Warfare 2 Ya teóricamente eran bastante malos ¿Vale? En este mapa En Modern Warfare 3 No me lo quiero ni imaginar Seguramente sean Prácticamente igual, ¿no? He visto partidas de gente Que siempre nacían en lo que es la librería Y al final de Alpha ¿No? Y, bueno, tampoco me extraño mucho, ¿no? Cuando lo vi Porque dije, bueno Sí que es verdad que todo el mundo Está naciendo allí Pero es que en este Modern Warfare 2 Prácticamente también nacía Todo el mundo allí, ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe Creo que era más o menos Parecido, ¿no? Todo esto lo digo sin haber jugado, ¿no? Al Modern Warfare 3 Más que nada Porque lo estamos esperando Con muchísimas, muchísimas ganas ansias, ¿no? Un mapa encima que es gratis Para todos Entonces No sé Sinceramente se hace bastante Bastante agradable que salga ya Y tenemos ganas de jugar, ¿no? Entonces, bueno, aquí Es un momento donde vais a ver un poco Lo que os explico, ¿no? Vais a ver Que yo aquí ya me saco el apoyo aéreo Y yo ya estoy disparando prácticamente A lo que es A la librería esta de Alpha Porque Veis que hay dos aquí dentro Pero sé que van a nacer todos ahí, ¿no? Entonces, bueno Solamente tenéis que fijaros Que aunque no haya gente Yo simplemente disparo ahí Disparo ahí Y van a caer, ¿no? Entonces, bueno En este momento Ya que ha bajado para abajo Pues ya es diferente, ¿no? Ya me cargo a los dos o tres Que se han descaqueado por ahí Pero ahora ya vais a ver Que ya esto se eleva Y se me queda aquí Y ya simplemente dirá, ¿ves? A todo el mundo A todo el mundo Y siguen naciendo ahí dentro ¿Ves? Que yo ahora voy a disparar A disparar dentro Pues venga más para dentro Todo el mundo naciendo ahí Y venga más gente ¿Vale? Entonces, pues nada Deciros eso, ¿no? Que es más o menos Lo que eran los respawn Como estáis comprobando Prácticamente es lo mismo Aquí también están naciendo Todo el rato en la librería, ¿no? Así que en verdad Que seguro que en Modern Warfare 3 Pues hará el cambio En todos los respawn Como han hecho siempre, ¿no? ¿Qué pasa? No se podía hacer Lo que era el spawn trap Ese de cuchillo, ¿no? Lo puedes hacer Pero siempre con lo que es una Con un arma, ¿no? Eso de hacer spawn trap Con cuchillo A no ser que sea en sabotaje Lo tienes bastante, bastante mal Porque ya sabéis que cambia Aunque sea en demolición En todo cambia, ¿no? Entonces, bueno Hay que decir, ¿no? Un mapa que dentro de lo que cabe Pues nos gusta Todos los que jueguemos En Modern Warfare 2 Seguramente que se puede dar El currar más el respawn Pero eso pasa siempre En todos los juegos Y seguramente en todos los mapas Entonces, bueno Prácticamente Ya tengo la nuclear Como habéis visto Ha saltado ya en un momento Al tirar el apoyo aéreo Ahí en la librería esa Que la librería esa Nace todo Todo el mundo En la librería esa Me imagino que en Modern Warfare 3 Pues lo he visto también Y en este caso ¿Qué pasa? En Modern Warfare 2 Al no contar las asistencias Pues también ¿Qué pasa? Pues también era más difícil, ¿no? Poder hacer No, tenías que matarlos tú, ¿no? Aquí en Modern Warfare 3 Cuando se haga Las asistencias cuentan Etcétera, etcétera Pues es que simplemente Será con disparar Disparar Y asistencias, asistencias Y solito vas a hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno Aprovechando ya que queda Bastante poquito el gameplay Ya prácticamente Tiro la nuclear Así que ya Estará prácticamente terminado ¿Vale? Entonces, bueno Aprovecho para deciros Que Muchísimas gracias Por ver el vídeo Sobre todo por votarlo Comentarlo Muchísimas gracias Prácticamente Sois los mismos de cada día Los que comentáis Y todo Daros las gracias Prácticamente sé Quienes son todos Los que comentan Los que Los que le dan al like No Pero los que comentan Prácticamente siempre son los mismos ¿No? Simplemente daros las gracias Por estar siempre ahí Y bueno Ahí ya está La tiro a la nuclear A tomar por culo la partida A tomar por culo ya todo Y nada Espero que os haya gustado Lo que he dicho Sencillamente Que me alegro De teneros a todos Vosotros conmigo Aunque seamos poquitos Pero que seamos bienvenidos Entonces Eso es lo mejor ¿No? Entonces, bueno Ya terminada la partida Deciros que Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en el próximo gameplay Chao